Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. La asociación, con lo que irá a jugar, frente a la subvención, y será toda tu gente, frente a la represión. La chica, te juro, no me voy a olvidar, te tuve que en mi detrás, te lloraron la mitad. La chica, te juro, no me voy a olvidar, te juro, no me voy a olvidar, te juro, no me voy a olvidar. La chica, te juro, no me voy a olvidar, te juro, no me voy a olvidar, te juro, no me voy a olvidar. La chica, te juro, no me voy a olvidar, te juro, no me voy a olvidar, te juro, no me voy a olvidar. La chica, te juro, no me voy a olvidar, te juro, no me voy a olvidar. La chica, te juro, no me voy a olvidar, te juro, no me voy a olvidar. La chica, te juro, no me voy a olvidar, te juro, no me voy a olvidar. La chica, te juro, no me voy a olvidar. La chica, te juro, no me voy a olvidar. La chica, te juro, no me voy a olvidar, te juro, no me voy a olvidar. Y lo que te he hecho, que te voy a dar Vamos a ir por acá, que te vamos a llorar No hay locuras, no hay pasión, siempre alentando a tiranos Me ha perdido el corazón, con la letra de la pesadón De la cabeza, no me importa, no me importa No hay locuras, no hay locuras, mestre de la cabeza Mi def canopy de la correa, me depic pioneer Mi defkraft, si valde la masión, la batia que te quita brindillo de la raza, que te hagan Maldonados que vaya a dar aquí Os sal malo que muerde la clima y los de la cabeza ¡Gracias! 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 ¡Es la hora de ganar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!